No se permite el influyentismo, el nepotismo, el amiguismo, ni mucho menos la corrupción o la impunidad. Se ha reducido el gasto en publicidad del gobierno y se han ahorrado 42 mil millones de pesos. Por eso no es mal negocio aguantar los cuestionamientos, los insultos, hasta la calumnia. O regresamos, les pregunto, al tiempo de la prensa vendida o alquilada.